¡Bolazo! ¡Cumbia Ampero! ¡Con la magistral! ¡Porque está premier! Se la pasen los estadios Sus anécdotas contando A todo va emocionando Con sus mágicas historias Estrella en el mundo entero Nadie lo puede negar Orgullo salvadoreño Y le gusta cumbia ambiar Al mágico le gusta la cumbia buena ¡Baila mágico González! Que siga la culebra con esta cumbia ¡Baila mágico González! Al mágico le gusta la cumbia buena ¡Baila mágico González! Que siga la fiesta con esta cumbia ¡Baila mágico González! ¡Baila mágico González! ¡Baila mágico González! ¡Baila mágico González! Con la magistral ¡Orquesta Premier! Es el mágico González que a todos emocionó Con sus mágicas jugadas que brillaban como el sol Hasta Maradona dijo, nadie lo puede igualar Orgullo salvadoreño y le gusta cumbia ambiar Al mágico le gusta la cumbia buena Baila mágico González Que siga la culedra con esta cumbia Baila mágico González Al mágico le gusta la cumbia buena Baila mágico González Que siga la fiesta con esta cumbia Baila mágico González ¡Ay no, 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 no! ¡Póngale sabor! Al mágico le gusta la cumbia buena Baila mágico González Que siga la cumbia con esta cumbia Baila mágico González Al mágico le gusta la cumbia buena Baila mágico González Que siga la fiesta con esta orquesta Baila mágico González 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 Gracias por ver el video.